De Conexión, Gavito y la Registrada Un padre de gran palacio, acá le dijo la cabrita Mientras usted prepara el fuego Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que no eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero querer si la soy, amorcito De barco de noche quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Será mejor que esta noche terminemos Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile No quiero enterar, ni antes, antes de decir que nunca tuviste el amor Como yo, como yo, como yo, que te supe dar mi vida Y mucho más, lo que él puede imaginar Como el sol, que sale por las mañanas De despertar, un día más Pero él no sabe que tú no dejarás Pero él no sabe que tú no dejarás Amigos, DJ Gonzalo y Nago Mix Se inunda mi voz, como algo casual Lejos de su cuerpo que ya no está Me veré por mi amor, me veré de tu amor Enlazar Pasará sin querer, pasará sin pasar Verónica y Gustavo Gracias En la llora, está muy enamorada Está sufriendo la pena de un amor La niña tristeza no deja de pensar En el amor que nunca olvidará Sus noches pasarán Sus noches pasarán, sufriendo en soledad Con la ilusión de que pronto volverás Qué bonita que estás con ese vestido Que te acaricia la piel Quiero quedarme contigo hasta el amanecer Hoy voy a hacer que esta noche Ya no quiero volver Me siento con tus amigos Yo te voy a enloquecer No es el aire de la seducción Me siento volviendo loco Loco loquito de amor Quédate aquí, cerquita de mí Bailando no puedes dejar de seducir No puedo más, sin tu calor Voy a morir de amor Para nuestro padrino musical Alvarito Jiménez Infinitas gracias, maestro Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivoca en mi corazón Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Para el angelito Daniel Ayala Hoy nos escucha en el cielo Cuéntame lo que está pasando Que pasa el tiempo Y aún sigues sudando No sé por qué fugas Te estás marchando Dame tu amor O vete de mi lado Dame tu amor Dame tu corazón Que no me digas Que ya te marchas Tú sabes bien Mi corazón no entiende Por favor No me hagas sufrir más Danza gitana Tu fuerza será Tu fuerza será Fuente de mi inspiración En tu mirada Tu bola de fuego Está el amor Gitana Tú puedes leer Mis manos Y así conocer Yo sé Yo sé Que mi amor Que tu amor Juntos siempre estarán Oh Tú prometas que al semarme Dame solo una noche de tu amor Tú sabes que te extraño Soñando con tu cuerpo Recuerda los besos Quisiera que tú estés a mi lado Amándote Empezaba naciendo en tu cuerpo Soñándote Me despierto en tu lado y te vuelvo a amar Amándote Yo no quiero pensar en mañana Soñándote Me despierto en tu lado y te vuelvo a amar Para la familia Quirós Y toda la gente hermosa de San Benito Chiquito Hechicera Muchachita encantadora Como yo nadie te adora Tu presencia me enamora Me muero por ti Hechicera ¿Para qué me has embrujado? Si no quieres que te quiera Si tú nunca me has amado ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¡Eso! Llamo el esqueleto para nada Hoy me puse la pinta para rumbear Invitaré a mi bella pa' disfrutar Claro que si mi negra quiere gozar Bailemos quebradita que es popular Ay, qué bueno mami, qué rico Sentir tu corazóncito Ay, qué rico, nene, hasta abrazo Bailar pegadito aquí Rompa, rompa, rompa Adrián Palacio Que tu viejo te mira desde el cielo Me dan su pensaba de ti Que estás un poco más sincera Pero al tiempo me di cuenta que Solo eres una cualquiera En las noches de preocupación Que pasaba junto a ti Me enseñaron a ver la realidad Hoy tan solo estoy aquí ¿Cómo pudiste engañarme así? Con mi cariño jugaste Yo nunca te imaginé Que mi hermano era tu amante Y si esto te gustó Esperá la segunda